¿Qué tal? ¿Qué pasa? Aquí estamos Podría ir por ahí, pero es que se me va a acabar el camión enseguida Vamos a seguir un poquito más para adelante Y... Nada, contar eso Salida de bici No es un soltar piernas, pero vamos, tampoco meterle mucho Ir haciendo Esta semana estamos en transición Está un par de semanas un poco parado Así que... Estoy volviendo a los entrenos de... De correr con cinta Voy metiéndole cinta con ritmo alto, pero... Pero cinta Ya... Ayer metí un poco fuertecillo de velocidad Y ya notaba bujetas Ya se me están pasando hoy, pero... Por la mañana tenía Y nada Vamos a bajar un poquillo Y ya está Pasar el rato, divertirnos Y ya está Si no le falta nada más Divertirse un poquito Y ya está Ahora cogeremos un trozo de... De asfalto Un par de kilómetros o algo así Nos metemos en la montaña de nuevo Si me meto por ahí, por aquí... No, ahí no puedo porque se me cierra luego No, no salgo Así que nada, le meteremos Un poquito de cañeta Aquí al asfalto Un poquillo más de ritmete Y ya está Ya voy contando luego Un poquito de lo que va a salir Llevamos un kilómetro 700 Y... Ya está A ver lo que... Lo que va saliendo Hice bastante frío, eh Y eso que he cogido a la mejor hora posible A lo mejor hay 5 o 6 grados 7 Poca cosa, eh Se nota un montón El airecillo en la nariz Hostia, el agua Se nota, se nota Ya me voy a poner pingando Cago en la hostia Todo salpicado Ya me he puesto las piernas listas Mientras no sea mucho la cámara No se me eche mucho la lente No se me y surprise No... 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 a ver si lo esquivo no eso tampoco, por lo menos la delante que no me meta todo el salpicazo a ver, no sé si estoy grabando ahora me he pegado un guarracete pequeño por aquí un repalón ahí, no sé si estoy grabando voy a mirar a ver por qué no tengo claro esto, voy a colocarme lo que es el el móvil aquí de atrás ahora bien, voy a sacar lo que es el los guantes el móvil me lo voy a meter ya pero bien metido con cremallera no iba sin cremallera porque al principio como no iba a hacer grandes botes ni grandes bajadas no era necesario pero lo vamos a hacer mejor con metido en la cremallera bueno, nada es que me parece que se me ha parado la grabación es que no lo entiendo ¿cómo se puede parar la grabación en la caída? pues lo mismo, sí o sea que no sé, bueno, me he resbalado aquí ¿no sabrá que la grabación que estaba grabando en ese momento? no me he resbalado y se ha metido aquí la rueda y ya es imposible por aquí más imposible el barrito nos ha hecho la puñedita voy a arreglar el sillín creo que lo tengo girado se me ha girado pero como tengo llave ahora saco la llen y lo giramos arreglamos y nos vamos corriendo que no tenemos mucho tiempo bueno, estamos aquí conjuntillo de herramientas me la he pegado porque soy malo o porque ha habido mala suerte quién sabe qué ha sido qué ha sido de quién ha sido la culpa ha sido de la bici ha sido mía ha sido del barro de quién ha sido la culpa misterios sin resolver se me ha girado un poquito el sillín para abajo sí, se ha girado un poquito o no no, no, está bien es que la bici está un poco para abajo voy a apretarlo no lo he metido mucho porque es carbono y no me fío sabes, el carbono espera, no, se me ha bajado porque lo tengo marcado a la medida que lo tengo y se me ha bajado se me ha bajado ¿ves? lo tengo a ver, aquí ahí es el punto no se ve ya se ha quedado un poco borrado la señal pero ya está bueno, en principio pues nada como llevamos pequeñas herramientas llevamos un poquito de todo pues no hay mucho problema nos colocamos los guantes de nuevo los guantes importantes el casco más importante todavía la cámara ha pillado un poco de lado por aquí pero bueno está todo bien se ha girado un poquito bici sí en manillar está bien alineado con la rueda se me han caído no, estos pañuelos los llevaba los llevaba aquí metidos en el bolsillo este también vamos a meterlos aquí ya está nos colocamos los guantes y nos vamos de nuevo a seguir para abajo a proseguir que bueno no tengo mucho tiempo como empiezo con las tonterías de estar aquí parado hostia se me ha pausado la grabación vamos, la hostia encima se me ha pausado la grabación seguramente la hostia he apretado el botón no los llevo bloqueados voy a bloquearlos ya está bloqueados bloquear botones ok bueno no sé la grabación cómo va a quedar da lo mismo al final como llevo el cuenta kilómetros el cuenta kilómetros ya marca todo y ya está ya tengo que casi estar volviendo voy a bajar la cuesta para abajo y me doy la vuelta tenía poco tiempo pero si encima te caes entre que arreglas todo pues te voy a peor pues venga vámonos para abajo vamos a seguir ya lo he dicho que digo me lo voy a tomar con calma porque no me fiaba pues fíjate no me fiaba aún así aún así me la he metido mira anda me ha hecho sangrecilla muy poca me ha hecho sangrecilla y todo estreno es que el barrete este es muy traicionero barrete raíces todo junto hace una combinación jodida mira que yo soy un crack soy un crack ya ves ya ves el crack que soy pero cuando te caes te caes es que es que está muy muy resbaladizo y como te vas al reguerón ya la has liado y se me ha resbalado ¿ves? como si voy ahora aquí se me ha metido un poquito cerca y al final ha cedido y se ha metido para dentro ya ha sido imposible solucionarlo bueno pues nada vamos para abajo con cuidado luego volveremos si no por la otra cuesta mala que es más inclinada pero no tenemos los tranquetes esos de las raíces y tal y va a ser un poquito mejor creo yo y ya está nos volvemos para casa hay muchas cositas que hacer por la tarde ¿ves? es que está 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 traicionero ¿ves? te va resbalando se te va metiendo al reguerón y tienes que ir a ir un poco rehaciendo bueno ya está la verdad es que no sé si ha quedado grabado porque en teoría iba grabando pero yo digo no sé si es que se ha parado es que no lo sé en teoría iba grabando mientras mientras me la he pegado pero no sé al final cómo ha quedado el tema luego revisaremos un poquito de aquí sangrecilla pero poca cosa una arañacete de nada ni me he enterado bueno pues nada nos vamos a dar la vuelta por la por la bestia esta que es la esta de aquí la que veis ahí a la derecha damos la vuelta porque hay poco tiempo y todo puede ser que yo que sé imagínate que pincho a la vuelta llevo me voy a revisar que lleve todo llevo la bomba vale líquido hinchado digo a ver si se me ha caído algo y encima pierdo algo ¿sabéis? no sé si bueno es que es fuerte vamos por donde hemos vuelto subiré lo que puede lo que no echaremos el pie al suelo y ya está porque esa también es muy bestia es que la otra es criminal muy inclinada a ver la herramienta y todo porque al final voy a tener que llevarlo todo metido en algún envase porque porque te juegas perder las herramientas y no son baratas precisamente está todo muy de barro y eso que llevo taco del bueno pero hay unos límites vamos a ver entre la poca técnica que tengo todo se junta bloqueamos otro piñón ahora nos cruzamos aquí que está el truco ahí que está el truco ahí en cruzarse nos metimos a esta esquinita y aquí es donde nos solemos quedar con la puta raíz esta ya 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 ha patinado la raíz pero me he podido escapar es que es que es que es lo que decimos te mete a la inclinación para adentro y ya la lías venga vamos a subir andando este trozo y ahora que se ponga un poquito más fácil allí que no haya tanta tanto trozo aquí que no hay no hay mucho donde meterse cuando te metas aquí en la raíz al final te resbalas al traccionar bueno ya estamos en el lado sencillo suave son días un poco con el barrillo que te enseñan te enseñan hacen las cosas bien si no te la pegas por aquí aquí se oye la respiración mucho bueno es que la ve muy asfixiado pero es que aquí se oye muchísimo tengo la boca al lado de la al lado de la cámara se oye todo a ver aquí si podemos aquí va un poco el charco ahí venga esto ya estamos en la pista ahora ya poca cosa nos queda venga darle un poco de ritmo venga subiditas suaves razonables me suelo traer un poco de isotónica en realidad no es necesario pero te ayuda un poquito no es imprescindible pero total como me la hago yo me sale muy barata pues por qué no vamos a llevarlo se te complica por lo que sea la cosa si te tienes que estar más rato de la cuenta yo que sé mil cosas que pueden pasar pues a lo mejor está un poco debilucho pues te reanimas un poco agua con un poquito de malto de estrina y fructosa poco más y ya está no lo apreto mucho que no me fío con el barro te hace la jugada pero rápido la diferencia entre los cambios buenos y los cambios malos es que los cambios buenos en subida puedes cambiar y los cambios malos en subida lo cambias esa es la diferencia básicamente yo he tenido cambios malos y cuando ya estabas en subida no podías ponerte a cambiar por lo mejor no te cambiaba tenía fuerza yo que sé la pieza que hace la fuerza para cambiar el piñón y con esto si cambias en principio aunque estés traccionando de no ser que haga mucha perrería en principio te cambia aunque estés subiendo me refiero a piñón plato ya sería otro cantar vamos haciéndonos el baño chorreando caos la hostia venga ahora un trocito muy pequeño de trozo de asfalto bueno y luego hay un cruce y luego se lleva un poquito más de asfalto luego ya el repechón de los mil suscriptores como yo le digo que donde grabé una subida full para celebrar los primeros mil suscriptores agradecer a la audiencia con un pequeño esfuerzo entrando en anaeróbico un trocito de una cuesta y ya está ay quien pudiera quien pudiera ir a esta velocidad corriendo eh quien pudiera a 28 por hora ay quien pudiera bueno vamos a la cuestecilla un poquito de bajada y estamos en casa cada uno dos kilómetros o sea llevamos 7.200 poca cosa pararme ahí con la caída me han realmente hace un poquito ya hemos perdido por poco que sea cinco minutos pues ya en más de un kilómetro dos kilómetros a lo mejor bueno vamos a la subida está todo de barro hasta las tranquetas vamos con plato pequeño con un 28 para ser exactos que tenga curiosidad lo que es piñón no sé qué número llevo ahora la verdad no lo sé pedales estos que llevo son fabulosos te permiten sacar el pie súper rápido son dorados ya me venían con la bici y son fantásticos pero fantásticos sacas el pie casi de cualquier manera y lo bueno que tiene es que no se me sueltan tío cuando estás así un técnico y levantas o tiras un poco la bici o algo no se te salen o sea los sueltas rápido y no se te sueltan por error fantástico se nota que son que las cosas buenas pues ahí están lo bueno es lo bueno lo demás son tonterías bueno pues nada llegamos aquí y ahora esta es la cuesta de los mil suscriptores y ahora ya todo fácil todo fácil venga ahora después yo creo un poquito ya más cerca de casa final y ya está y ya damos la pequeña salida después de comer para no hacer barriga la damos por terminada bueno aquí aflojamos un poquito porque hay casas cerca no fiamos puede salir un crío o cualquier cosa no podemos ir aquí como quien va a competir que anda con ojo para esa gente hay que respetar hola que con cuidado tenemos que tener sitio todos la gente que va paseando y los que vamos en bici pues venga aquí paramos creo que está grabando vamos a comprobarlo en un momento y ya está a ver vamos a pararlo que llevo vamos a desbloquear un poquito de barrete nada es muy chichu una mierda mira 30 minutos esto no va hostias lo tengo porque se me pausa se pausa automático si paro en bici en la sesión de bici si se para uno mucho se pausa bueno lo que tenemos yo creo que no sé lo que habrá quedado al final de lo mismo mira miramos aquí 8,43 nada una mierda 8,43 kilómetros venga vamos por faena vamos a ver si esto está grabando si está grabando yo creo que sí está grabando pues venga aquí acabamos el vídeo con la poderosa sana y salva en principio no parece que tenga ninguna guerra de guerra poco puño es un poco aquí de pillar barro sin girado pero un poco más y ya está eso sí mierda he cogido hoy he cogido bastante barro bueno venga hostia ha pillado aquí también hostia aquí también se la ha metido no ha tocado más de lo que parecía pensaba que había tocado menos pero ha tocado más tío se me ha parecido venga hasta el próximo voy corriendo hasta luego adiós chau